Música Resulta que este webisodio de Fear the Walking Dead Inicia en un avión el cual tiene programado un vuelo denominado 462 Con destino Finis Arizona Aquí conocemos a nuestro protagonista quien se llama Jake El cual chatea con su madrecita quien no pudo viajar con él Ya que a última hora alguien compró su asiento Jake descubre que quien compró el asiento de su madrecita se llama Alex También conocemos a Marcus Un sujeto que está muy enfermo Y esto le provoca tanta rabia Que le pide a la azafata que despegue en el avión La azafata le dice que necesitan permiso de la torre para despegar Marcus le muestra a la azafata Como se están suspendiendo casi todos los vuelos del país Luego de esto Marcus se tranquiliza Pero su estado sigue empeorando Alex de inmediato sospecha de que Marcus está infectado De igual manera Jake le comenta a su madrecita sobre los vuelos cancelados Su madre trata de tranquilizarlo Mientras de fondo se escuchan unos gritos desgarradores Alex interrumpe su conversación haciendo que Jake cuelgue la llamada Finalmente el avión despega Jake pierde todo tipo de señal con su madrecita Marcus sigue empeorando y va al baño Jake le dice a Alex Si tal vez Marcus tiene la gripa que está circulando por ahí Alex prefiere quedarse callada ante su pregunta Pasan los minutos y Jake observa como la ciudad de Phoenix, Arizona Se está quedando sin electricidad La esposa de Marcus le pide a Marcus salir ya del baño La azafata hace lo mismo ordenándole salir ya Ya que el avión está a punto de aterrizar Alex ve esto y se levanta rápidamente su asiento Para impedir que abran la puerta del baño En su camino un oficial llamado Anthony la detiene La azafata abre la puerta del baño Y Marcus cae desmayado al suelo De inmediato intentan reanimarlo Pero no sienten su pulso Al mismo tiempo el piloto informa que la pista de aterrizaje No tiene visibilidad Y por ende deben regresar a Los Ángeles Alex y los demás descubren en ese momento Que Marcus tiene una mordida Lo cual ya es inútil Ya que Marcus reanima como un caminante Afortunadamente el oficial Anthony consigue encerrarlo en el baño Alex ve como unas gotas de sangre caen en su brazo Las cuales son de la azafata Quien recibió un rascuño por parte de Marcus zombificado La esposa de Marcus recontraenloquece con todo esto Y abre las puertas del baño Haciendo que su esposo zombificado le destroce el cuello El oficial Anthony le dispara al caminante Pero esto no lo detiene Y pras Marcus zombificado ataca al oficial Anthony Quien ya no tiene balas Para su suerte Alex consigue ayudarle Provocando que el caminante ahora intente morderla Jake rápidamente agarra un fierro y se lo pasa a Alex La cual consigue eliminar al zombificado Marcus Alex también ve a la esposa de Marcus muerta Y le da misericordia Sin embargo el peligro no se termina Ya que un disparo del oficial Anthony Impacto en una ventana Por ende comienza una fuerte turbulencia Todos los pasajeros sienten como su final se acerca Finalmente el avión pierde el control en la ciudad de Los Ángeles E incluso Nick observa como al parecer el avión Se estrella con el mar Y a pesar de que casi todos los pasajeros murieron Alex consigue sobrevivir Y se reencuentra con Jake Quien sufrió quemaduras en todo su cuerpo Ambos son rescatados por unos sobrevivientes Quienes usan una balsa Un hombre al ayudarles cae al mar Donde logra liberarse de los caminantes Y sube de nuevo a la balsa Lastimosamente recibió una mordida en su pierna Y un tipo random al ver esto lo golpea con un remo Lanzándolo al mar Pasan las horas el estado de Jake sigue empeorando El tipo random le aconseja a Alex lanzarlo al mar Antes de que se convierta en una de esas criaturas Alex ante esto se niega a hacerlo Más tarde al anochecer El tipo random intenta asesinar a Jake Por suerte Alex logra detenerlo a tiempo Un tipo rubio le pide a Alex acabar con el sufrimiento de Jake O el mismo lo hará y ella no podrá impedirlo Tiempo después de este acontecimiento Madison ve un cadáver en el mar Y resulta ser el tipo rubio que estaba con Alex y Jake en la balsa Igualmente el grupo de la temporada 2 de Fear the Walking Dead Encuentra partes del avión en una isla Ya en la isla Daniel se encuentra con Alex La cual está huyendo de una horda de caminantes Todos consiguen escapar de la isla Y ya en el Abigail Víctor se niega a ayudar a Alex y a Jake Travis ante esto decide darle algunos suministros Sin embargo esto recontra enoja a Víctor Y corta la soga que une la balsa de Alex y Jake Con el Abigail Abandonándolos a su propia suerte La última vez que vimos a Alex Fue en el capítulo 5 de la temporada 2 de Fear the Walking Dead Donde se vuelve a reencontrar con Travis A quien le cuenta que ella tuvo que sacar de su sufrimiento a Jake Y si tal vez su grupo le hubiera ayudado Él aún estaría con vida Siendo esta su última conversación Acabando así este webisodio Y muy pronto nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!